Con la presentación de la campaña Estereotipos de Género, la Igualdad hacia la Diferencia, la Secretaría de las Mujeres inició el programa de trabajo que realizará del 1 al 23 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Como ustedes saben, los estereotipos de género limitan la capacidad de todas las personas. Cada percepción, preconcepción, creencia o adjudicación de comportamiento tanto a mujeres como a hombres solo por su pertenencia a un sexo determinado, es la base de muchas discriminaciones que se cometen por motivos de género. Incluso es la base de muchas de las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales. Existe una línea muy delgada que divide a un estereotipo, a un prejuicio de la discriminación. Hablamos y actuamos según pensamos. Por ello, la invitación es a pensar en igualdad. Si creemos que las mujeres por naturaleza son inferiores y sumisas, entonces actuaremos con base en la falta de reconocimiento de la autoridad de las mismas. Por ello, les invito a que creamos en la igualdad. Bajo el lema, todas las mujeres en todos los espacios se realizarán talleres, exposiciones, mesas de trabajo, congresos internacionales, la entrega de reconocimientos, obras de teatro y muestras cinematográficas, así como el conversatorio entre mujeres cineastas sobre el movimiento internacional y recientemente nacional, denominado Me Too, contra el acoso sexual. Respecto a la descalificación de este movimiento, la secretaria de las mujeres, Adriana Rivero Garza, destacó la importancia de visualizar estas problemáticas. Más que sumarnos a esos movimientos a favor o en contra de cualquier movimiento que denuncie la violencia en contra de las mujeres, en este caso puntual el acoso sexual en el ámbito laboral y puntualmente en el ámbito de la cinematografía, sí decirte que para la Secretaría de las mujeres, para gobiernos del Estado de Zacatecas, es un objetivo primordial visibilizar la violencia sexual que sufrimos muchas mujeres en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, sino en el espacio comunitario, en los espacios públicos, y por ello es que quisimos dar seguimiento a estos movimientos que finalmente se han puesto en la discusión pública para que se trabajen para prevenir y para sancionar estas violencias, pues estas discusiones, más allá de acreditar o desacreditar un movimiento, el objetivo es visibilizar la violencia sexual que muchas mujeres sufren dentro de sus ámbitos laborales. El sistema zacatecano de radio y televisión participará en la difusión de la campaña Estereotipos de Género a través de la transmisión de su video oficial. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.